Un policía se lanzó al peligroso rescate de dos pescadores y su perro que estaban a punto de morir luego de caer a un lago congelado. Sucedió en Minnesota. Vean aquí al oficial atado a una soga avanzando poco a poco sobre el lago que estaba cuarteándose por todas partes por lo congelado que estaba. Mire esto, preste atención. Momentos de tensión. La gente estaba temiendo por el policía de que también él se hundiera en el hielo con consecuencias pues fatales. Pero por fortuna esto no pasó. La gente logró llegar hasta las víctimas para atarlas y llevarlas a la orilla sanas y salvas.